Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y encontramos que los colombianos ya encontraron, valga la redundancia, su camino. Así que el triunfo de la delegación mexicana es extraordinario. Insisto porque estaban los comandos. Solamente que hace cuatro años en Veracruz, también en el medallero, los nuestros consiguieron el mayor número de medallas. Solamente que por oros, el equipo de Cuba es considerado el ganador. Le recuerdo, por cierto, que no existe en la carta olímpica un país que gane ni Juegos Olímpicos ni Juegos Regionales. Porque se trata de deportes individuales, de a uno por uno. Pero hay una clasificación general que es en la que nos encontramos y es en donde medimos una especie de termómetro en donde estamos parados. Y esa es la pregunta. Y conste que no es como la NFL que está arrancando y saco el pañuelo y tiro el quitarrisas. ¿En dónde estamos parados y para qué? Hace cuatro años, en Veracruz, en donde fuimos locales y si había canicas, tendríamos que haber jugado hasta canicas. La delegación mexicana obtuvo estas más de 330 medallas, un número parecido al de ahora, con menos oro. Y de ahí nos dirigimos a Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos ya son de todo el continente. Y al ser de todo el continente, bueno, aparece Estados Unidos, aparece Canadá. Y aparece toda Sudamérica. Esas 330 medallas regionales, ¿en qué se convierten o en qué se deben convertir? Hace cuatro años se convirtieron en 95 medallas, de las cuales 22 fueron de oro, tengo los datos. ¿Contra qué las comparamos? Las comparamos contra las 265 medallas de los Estados Unidos, la Gran Potencia, las 219 de Canadá y las 141 de Brasil. Este es, pues, para darnos una idea de dónde estamos ubicados. Y después de las 95 Panamericanas, ¿a dónde nos fuimos? A los Juegos Olímpicos, en donde ya va todo el mundo y van. Ya Jamaica no manda a sus atletas de segundo nivel o del tercero, ya mandó a Usain Bolt, que esta vez no irá. Nuestras 95 medallas Panamericanas se convirtieron en 5 medallas olímpicas. ¿Se acuerdan ustedes de los Juegos Olímpicos del 2016, cuando en la primera semana no caía, pero ni un refresco? ¿Se acuerdan? Cuando las broncas entre el Comité Olímpico y la CONADE estaban en su apogeo y las federaciones. Y en la segunda semana, bueno, empezaron a caer las medallas individuales. Y nuestras 300 y tantas medallas de Veracruz se convirtieron en 95 Panamericanas en Toronto y en 5 medallas olímpicas. Esta es la realidad de nuestro deporte. Entonces, no nos asustemos ni tampoco festejemos de más. Además, hay atletas que con calificar a los Juegos Centroamericanos y el Caribe, su nivel está ahí. Calificaron. Otros atletas en donde calificar a los Juegos Centroamericanos y el Caribe y una medalla es prácticamente una obligación. Podríamos decirnos los atletas del más alto nivel. Nosotros sí llevamos a lo mejor que tenemos. ¿Qué va a ocurrir en Panamericanos? Los Panamericanos son en Lima. Lo que va a ocurrir en los Panamericanos es que Estados Unidos y Canadá en algunos deportes no van a llevar a sus grandes estrellas que ellos están preparándose para el ciclo olímpico. Y es natural y es normal. Nosotros sí vamos a llevar a nuestros atletas. Es una criba, pues. Es como una criba, una coladera en donde se quedan los que están en Centroamericanos y el Caribe y pasan los que van a Panamericanos. ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Cómo podemos ponerlo en números? La Delegación Mexicana de Natación, que finalmente cumple, y esto es muy positivo. Hay que recordar que nuestra natación vino a menos, a mucho menos, a mucho y a mucho y a mucho menos. Y hoy aspiramos con mucho llegar a una semifinal olímpica. Ninguno de nuestros medallistas de natación, pero tampoco los medallistas de natación de ningún país, dieron los tiempos que hoy exige la Federación Internacional de Natación para asistir a Juegos Olímpicos. Ese es el nivel de los centroamericanos. Si no nos asustemos, es nuestra región, Centroamérica y el Caribe. Así nada más, ni más ni menos. Por esta razón, hay que ver las cuestiones y sobre todo, tanto consecuencias como razones. Estamos renovando, y eso es muy bueno, estamos renovando en casi todas las disciplinas a nuestros atletas. Digamos, renovando significa que ya están las nuevas generaciones. Y además están los atletas de gran experiencia. Yo veía ahí, y se llena la boca a los dirigentes, lo que valió la pena aquí, lo que encontramos es una gran unión, Comité Olímpico Mexicano, CONADE, Federaciones. Sí, la verdad, la verdad se lo creen. Comité Olímpico Mexicano y la CONADE enfrentados desde el día en que esta administración, que encabeza Alfredo Castillo, llegó a la CONADE. ¿Se acuerdan ustedes que él llegó a Toronto? Y conste que no estoy atacando ni amarrando navajas, son hechos, nada más le platico hechos. Cuando Alfredo Castillo, recién nombrado director en CONADE, llegó a Toronto y dijo, por la austeridad no hay premios. Y después tuvo que ser desmentido. Y luego vinieron los enfrentamientos con la federación, y se luego metieron al bote al presidente de la Federación de Atletismo por cuestión de unos viáticos. Cuando todos sabemos que el dinero de las federaciones, el dinero que sí, de donde están agarrados muchos de estos eternizados caciques, no está en el dinero gubernamental. Pero en fin, hay una tregua, una especie de tregua olímpica. ¿Por qué? Porque también esta administración ya está terminando, esto es natural. Y el comité olímpico se queda. Así que este acuerdo tardío entre el comité olímpico, Federaciones y CONADE, es eso, un acuerdo tardío. La realidad es que los atletas han hecho un gran esfuerzo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir ahora es que la delegación centroamericana y del Caribe, la delegación mexicana, por decir que rompe filas, y cada uno en su disciplina tendrá que buscar su calificación, algunos lo consiguieron, a los Juegos Panamericanos de Lima. Algunos lo consiguieron aquí, otros tendrán que seguirlos consiguiendo. La delegación se reducirá. Llevamos más de 600 atletas que cumplieron, si llevamos más de 600 atletas y se obtuvieron un poco más, y se obtuvieron 330 medallas, quiere decir que obtuvimos una medalla por cada dos atletas. Esto es importante. Y el fracaso se dio, ¿cómo sabe? En el fútbol. El fútbol, no en el femenil. El femenil cumplió, sacó la casta, y si ustedes vieron aquella final, fue de ensueño con nuestras jugadoras, de verdad rifándosela. No me gusta ni lo voy a hacer, comparar el fútbol femenil con el varonil. Al fútbol varonil, una vez más, la Federación Mexicana de Fútbol lo toma como pañuelo desechable y lo tira. Por ahí se escudan diciendo que hubo equipos que no prestaron jugadores. Pero usted, la verdad, la verdad, cree que por seis jugadores no le podemos ganar a Haití, no le podemos ganar a El Salvador, ni a Venezuela, perdón, pero no tienen el nivel que se supone que nosotros sí tenemos con jugadores profesionales. Este es una excusa barata. El fútbol varonil, otra vez lo tiramos, lo utilizamos, lo tiramos, y no pasa nada, pero no pasa nada. Y yo insisto, que desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y ya no digo Olímpicos, estamos obligados a llevar lo mejor que tengamos en el área. ¿Qué no tenemos sub-21 de calidad? Por seis jugadores que no estuvieron, porque se los quitaron los equipos arrancando nuestro torneo, podemos hacer ese ridículo y que no haya consecuencias y que no pase nada. Y una vez más, una vez más, los atletas nos ponen el ejemplo. A las autoridades deportivas, a la CONADE, a la ACODEMIA, a las federaciones, son los atletas los que sacan la casta. Y tampoco estoy señalando con que se acabe el Comité Olímpico y que se acabe la CONADE y que se acaban las federaciones, pero los problemas entre nuestros tres organismos cúpula no llevan a nada. no conducen, excepto a el fracaso. Pero afortunadamente, los atletas sí, cobijados y apoyados por una tregua entre nuestros organismos, lograron estos resultados. ¿Después de qué? Después de haber calificado. Así que yo le diría que la delegación mexicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumple con el objetivo, recuperar la hegemonía en la zona. Sería el equivalente, ya futbolísticamente hablando, de haber recuperado la hegemonía en CONCACAF. Es exactamente lo mismo. Es recuperar esto, recuperar el liderato por encima de Cuba, por encima de Colombia y la caída estrepitosa de Venezuela, en donde sus problemas políticos, económicos y sociales se reflejan en el deporte. El deporte, insisto, y siempre lo he comentado, no es lo más importante, pero es un espejo. Es un reflejo tío. Bien por nuestra delegación, yo esperaría que Comité Olímpico, CONADE, y sobre todo quien llegue al frente de CONADE, maneje estas políticas, que conozca el tema, que conozca no solo del deporte, habiéndolo practicado o no, sino que conozca del deporte, de lo que hay adentro, de las problemáticas confederaciones, de estos intereses creados que no llevan a nada y que han sido nuestro cáncer y nuestro caos durante más de 60 años. Que se encuentre esa unión y el trabajar todos hacia un lugar. Dicen que ocurrió en estos Juegos Centroamericanos. Parece que ocurrió. Vamos a ver qué es lo que sigue. Y a estos atletas, seguirlos apoyando, por supuesto, para alcanzar su pase a Panamericanos. la delegación se tendrá que reducir y por consecuencia también los niveles deportivos se levantarán. Y ahí nuestras 330 medallas no menospreciemos cuando se lleguen a 60, 70, 80, ojalá a los 95 y digamos, no hombre, vamos para atrás. No, la realidad es que ahora sí que cada chango en su mercado. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima. ¡Gracias!